El desagüe colapsado ha provocado el desprendimiento de los muros de contención en gran parte de la tercera zona de Coyique, problema que aún más se agudiza en el pasaje primero de mayo. El problema más grande de mi población es de que el desagüe de nuestra población no tiene caída, y es sobre todo de que los buzones están deteriorados, y Cedapal ya venimos tramitándolo desde el 2006. Hemos ido a la fiscalía, el problema más grande, se nos archivó y nos están pidiendo abogados, y es la caída de los buzones, de los mismos terrenos, de muros de contención, y lo que ha cedido en este pasaje primero de mayo, tercera zona. Las consecuencias son funestas, como es el caso de esta anciana, ya que su esposo murió tras sufrir una grave enfermedad por el problema existente en la zona. A veces vienen, pero no, miran, desagüen, nomás miran, después se dejan así nomás ahí. Lo peor de todo es que en las faldas del cerro se erige un reservorio de Cedapal, y los vecinos tienen que proveerse de agua solo de esta pila. Los lugareños, a través de sus dirigentes, exigen ser verdaderamente escuchados. Estamos perjudicados con todo este problema, tubería matriz del reservorio CR94, somos 1.500 pobladores, en la cual estamos tomando agua con óxido de los tubos. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos?